Queríamos comentar un poco del tema del desarrollo inmobiliario, del loteo, que va avanzando muy bien. Estamos muy avanzados en lo que es las obras de agua y cloaca, están prácticamente en un 70%. También se está avanzando en lo que es colocación de columnas, de tendido eléctrico, las columnas de iluminación también, en aperturas de calle, cordón cuneto, o sea, las obras van a un muy buen ritmo. Bueno, aproximadamente, para la gente que está interesada, ¿cuál es el precio medianamente que el que varían entre los terrenos? Sí, los valores empiezan en 10.000 dólares, un lote de 10 por 25 metros. Y bueno, de ahí van subiendo el valor a lo más caro que sería, que es lo que está con vista a los humedales. Se puede hacer una entrega del 40% del valor y el resto se puede financiar en 60 meses, en pesos, por el índice de la construcción. Bueno, hay gran disponibilidad todavía de lotes, de diferentes ubicaciones y demás, así que estamos esperando para el que quiera acercarse a consultar a nuestra oficina, ya sea por teléfono, por redes sociales y demás. Bueno, ¿cómo los encuentras justamente? Por redes sociales, teléfonos y demás. Estamos ubicados en, bueno, el lugar físico es acá en la ciudad, en Salta 182, y los teléfonos son 0341 156 88 33 31, y si no, 03400 475 849. Y después, ya sea en Instagram o en Facebook, en la inmobiliaria Depen Repupili. Así que es una gran oportunidad para todos aquellos que quieran adquirir su primer terreno. Sí, es una gran oportunidad porque el loteo realmente va avanzando de muy buena manera y cada vez está creciendo más y es un lugar único, increíble en la ciudad para ir a conocer y para elegir el lugar para vivir, para desarrollarse dentro de la ciudad.